Los ecologistas han manifestado que este fenómeno está extendiéndose por toda la costa y ya no es un problema local, convirtiéndose en un problema europeo. Asimismo, señalan que pensaban que las administraciones estatal y andaluza iban a tramitar proyectos para la erradicación del alga, financiados por la Unión Europea ante esta bioinvasión del alga asiática. Pero todo ha caído en saco roto. Verdemar recuerda que esta especie invasora ya está en el catálogo de la Unión Europea y que ha supuesto una importante quiebra económica para el sector pesquero, turístico y ambiental de primer orden. Verdemar advierte que la expansión del alga cada día que pasa es mayor, que se extiende ya por el mar de Alborán y el Océano Atlántico y que en un año esta alga asiática ha avanzado más de 200 kilómetros a ambos lados del estrecho de Gibraltar.